Hoy viajaremos al corazón de Casanare, exactamente a la Reserva Natural, Actuarizona. Es un viaje de aproximadamente 5 horas en camioneta desde el municipio de Trinidad, Casanare. En época de invierno el viaje es un poco más largo y difícil de acceder, esto no quiere decir que sea imposible. El motivo de este viaje es poder avistar la nutria gigante en su hábitat natural. Esta reserva está ubicada en el municipio de Trinidad, Casanare, en la vereda Santa María del Loro, una de las más alejadas del casco urbano, limitando con el río Meta. Allí tenemos una alta probabilidad de avistar este mamífero carnívoro que solo se encuentra en América del Sur. Bueno, nos tocó madrugar desde Trinidad, 4 y 30 a.m. Ya llevamos hora y media de viaje y empezaron a salir los primeros rayos del sol y con ellos toda la belleza del amanecer, las aves con sus lindos cantos, babillas y guiros, grupitos de venado y hasta un puñito de ganado. Como íbamos grabando y deleitándonos con tan maravillosos cuadros naturales, era inevitable no contemplarlos. Sin darnos cuenta de la tardanza llegamos a otro lugar realmente mágico, la Reserva Natural Limonal. Juzguen ustedes. Sería un desperdicio no hacer una parada. Después de recorrer 130 kilómetros llano adentro, llegamos a la Reserva Natural a Acuarizón. Carnecitas y más o menos y a descansar. Con el amanecer salimos en busca de nuestro objetivo principal, hacia la Laguna de Caracol. Esta laguna está rodeada por selva virgen con más de 5 kilómetros de larga. Es una laguna que en pleno verano mantiene su caudal. Como se dice en el llano es una laguna de nado. Cuando el verano es más recio, esto es que un caballo al cruzarla no hace piso y le toca nadar. Habíamos recorrido aproximadamente un kilómetro en canoa por la laguna y ya teníamos nuestro objetivo. Una gran familia de perros de agua. Con estas bellezas frente a nuestros ojos dijimos valió la pena la travesía. Programa de este tour con maqueros de Clubhouse.